Después de un vuelo Cali Guapi y después de tomar una embarcación en esta localidad y navegar por una hora entre esteros y manglares, nos encontramos en Juanchillo Una de las 10 localidades que conforman el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador Esto es en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en la costa pacífica del departamento de Nariño en Colombia Esta localidad será la base de las actividades que estaremos haciendo en los bajos que ven a mi espalda La Bocana del río Iscuandé, un sitio importante para la conservación de las aves playeras que migran por el corredor del Pacífico Americano Y estas son las cosas que vamos a ver grandes ahí al frente Esto también lo vamos a ver Bienvenidos al Bajo de la Cunita Hacia el fondo, al fondo alcanzan a ver la silueta del Parque Nacional Natural Gorgona Un área protegida que está a unos 30 kilómetros desde aquí, 30 kilómetros en línea recta En esta dirección queda la localidad de Guapi, que es una de las formas de llegar acá Volando hasta Guapi y luego en lancha hasta este sitio Aquí se pueden ver ya los manglares del Consejo Comunitario Fuerzo Pescador Un territorio colectivo de 14 mil hectáreas Pues que es donde están ubicados estos bajos intermariales Que a propósito son importantes para aves playeras, muchas de ellas migratorias Por aquí pasan unos 50 mil individuos de aves playeras cada año en la época de migración Entonces este es un sitio estratégico para ese corredor de migración del Pacífico Americano Es el sitio más importante de esta zona de Colombia También hacia allá, hacia el fondo está nuestro campamento primero Y también la comunidad de Juanchillo, que es en donde nos estamos quedando Las cámaras las estamos instalando para ver cómo es el uso de las aves del plano intermareal Y ver si se están moviendo con la marea o están usando el plano todo el tiempo Aquí ya la marea está subiendo En este momento faltan 20 para las 4 Estamos a media marea Subiendo como le llaman acá Y estamos ya recogiendo las cámaras Y en unos minutos estaremos dejando este sitio Y aquí hay una revisada Y aquí hay una revisada Los campamentos de los campamentos de los campamentos de G стор年 Y Los campamentos de los campamentos Es importante este conteo en esta época porque lo que estamos tratando de entender es cómo usan las aves playeras estos sitios durante el año. Entonces tenemos algunos conteos a principio de año, en enero, tenemos unos conteos a mitad de año, julio, agosto y en noviembre también tenemos otros conteos, entonces lo que queremos saber es cómo cambia la abundancia de las aves playeras en los meses, la riqueza y si usan igual los dos sitios de concentración que son la pulita y quinta mes. Bueno les cuento necesitamos hacer un último vuelo aquí en la localidad de Juanchillo, es sobre el plano lodoso en donde llevamos a cabo los conteos de aves playeras y en donde estén en esta oportunidad se pusieron las cámaras trampa para mirar actividad, pero viene una tormenta por allá, estaba tronando y por lo que necesitamos apurarnos para lograr hacer el vuelo antes de que llegue la lluvia. Gracias. 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 Bueno y con este atardecer que no es el más limpio que de los que se ve por acá en el pacífico colombiano, pero fue el que nos tocó hoy, terminamos esta jornada, ya estamos recogiendo todos los equipos y hemos podido cumplir con los objetivos de las salidas, se hicieron todas las actividades sin inconvenientes. Entonces, queríamos compartir con ustedes esta experiencia, estas actividades, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco del trabajo que se hace por acá en la Bocana de Ruiz Juendé, en la costa de Nariño. Chao, chao. Chao, chao.